Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en tonos negros con el efecto baby boomer o el efecto hombre pero con el tono negro este diseño también va a ser como para temporadas navideñas yo sé que a algunas si les gustan estos colores y así como van a ver este diseño trae toques navideños un poquito está bueno los colores muy oscuros pero pues si trae unos toques estos navideños como sería el rojo y aparte con la decoración que fueron cristales en color rojo y dorado entonces aquí lo que están viendo es que estoy aplicando lo que es una perlita de acrílico negro la puse en zona de cutícula y solamente le di la forma de un triángulo aquí a continuación estamos poniendo este color blanco que este es una mezcla de la colección de fantasineos de la no es de la marca fantasineos de la colección Christmas está muy bonito yo se la recomiendo mucha mucho esa esa colección este para esas temporadas porque si está muy 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 bonita tiene los colores muy bonitos y pues bueno aquí estamos aplicando lo que es del otro lateral de esta uña la misma mezcla solamente para darle una formita como en triángulo yo sé que aquí no se nota mucho por la luz del vídeo o más bien por lo que es lo claro de la mezcla pero ustedes al finalizar del vídeo ustedes van a ver cómo es que quedó esta uña se me hizo muy bonita aquí estamos aplicando de nueva cuenta el color negro recuerden que cuando van a usar un color negro un color muy pigmentado perdón como en esta ocasión el color negro hay que poner una capita de acrílico cristalino en el área en la uña natural para no llegar a pigmentar la misma y así su clienta se vaya pues con un buen trabajo y al regresar no traiga la uña pigmentada aquí lo estamos aplicando muy bien nos lo vamos a llevar hasta área de punta esto solamente lo estoy aplanando muy bien lo estoy este cuidando los laterales estoy guiando lo que es el acrílico hasta la área de tensión para que me queden pues a un grosor adecuado y que no se vayan a quebrar estas uñas de esta otra lado de la uña vamos a poner de nueva cuenta el color negro para completar lo que es la extensión y los laterales aquí solamente lo que estoy haciendo retirando el exceso de producto que llegué a poner aquí palmeo y le vuelvo a dar lo que es lineación alineación o una alineación en los faldones en esta otra uña lo que vamos a estar haciendo es aplicar toda una base en color negro desde área de cutícula creo que es la toda negra no me acuerdo muy bien pero aquí ustedes lo van a ir viendo aquí estamos aplicando la primera perla en el área de peralte ustedes ya saben que me gusta mucho empezar por esta parte de aquí nunca me ha gustado casi empezar en el área de cutícula me gusta más presionar muy bien la aplicar una perla aquí en el área de peralte y llevármela hasta el largo de las de la uña que voy a hacer que en esta ocasión es el número 5 y la estoy llevando este muy aplanadamente y después aquí aplico otra perlita para completar lo que es la punta de la uña una perlita muy pequeña puesto que esta punta es una punta muy marcada en punta coffin la vamos a estar aplicando muy bien la vamos a estar cuidando mucho los laterales recuerden que en las uñas esculturales hay que cuidar mucho los laterales y los faldones chicas aquí pongo otra perla a media uña natural la llevo hacia los lados y después la voy difuminando ligeramente hacia punta solamente para dejar uniforme lo que es la perla con la primer perla que pusimos aplando muy bien para quitar ese escaloncito para que el momento de aplicar yo la perla del área de cutícula no me quede ese escalón estorboso así muy feito y la aplicación se vea más bonita pongo la primera la perla del área de cutícula como pudieron ver la puse un poco más aguadita que los que las otras perlas y la guíe con un poco de cuidado hacia área de cutícula aquí vamos a hacer el efecto baby boomer o el efecto hombre pero en tono negro como les dije a continuación y solamente pusimos la perla en el área de peralte la difuminamos un poquito hacia área de cutícula como pudieron ver quedó manchadita y ya después con esta perla la voy jalando muy bien hacia área de punta hasta hasta donde quiero que llegue lo que es la extensión que es el número 5 como les como les había dicho anteriormente disculpen ese pequeño detalle de voz que hice pero este me secó la boca y bueno aquí disculpen también el desenfoque de esta perla porque la verdad no me había fijado muy bien aquí solamente la estoy presionando la estoy llevando hasta el largo deseado estoy cuadrando punta y después de esto vean cómo quedó lo que es el difuminado aquí vamos a estar aplicando un color nude de área de cutícula hacia área de media uña un poquito solamente ustedes van a ver aquí que no se va a difuminar muy bien pero más adelante van a ver cómo es que queda lo que es esta uña aplico otra media uña natural y la difuminó hacia punta y después hacia área de cutícula para darle ese efecto hombre a esta uña y ustedes van a ver cómo va a quedar van a quedar muy muy bonitas hice dos de estas uñas solamente les mostré una y bueno aquí a continuación vamos a poner un poquito de color negro casi en punta lo difuminó hacia punta y después lo difuminó hacia área de cutícula ustedes ven aquí cómo se mancha pero limpio el pincel y le voy quitando los residuos para que me dé el efecto ese tan bonito y bueno aquí vamos a empezar a encapsular vamos a poner la primer perla en el área de peralte y vamos a difuminar ligeramente hacia punta recuerden humedecer la base vean lo que me pasó a mí ahí no la humedecida antes de aplicar lo que es el acrílico cristalino y se forman burbujitas o rayitas blancas chicas recuerden que yo en estos momentos estoy trabajando con monómero de secado rápido así que tengo que ser un poquito más rápido que lo normal entonces estoy aplicando lo que es el acrílico en la zona de cutícula la difuminó ligeramente hacia punta llegando a cubrir de lateral a lateral y punta aquí en la punta ponemos la última perlita un poco más pequeña y la difuminamos solamente hacia área de peralte para terminar con el encapsulado aquí vamos a empezar a limar vean el efecto cómo quedó muy bonito ya ustedes al finalizar cuando lo vean con brillo van a ver cómo se ve bonito este efecto ya sé que lo habitual es que lo hagan con blanco y con el cover pero pues hay que salirnos de nuestra área de confort y empezar a hacer o empezar a jugar con los colores chicas aquí estamos este limando la superficie de la uña para la estructura muy bien de lado a lado dándole esas ligeros limados envolventes para estructurarla muy bien y después vamos a pasar a pulir hay disculpen que me salió volando la uña pero pues son gases del oficio que de repente sale volando lo que es la uña acrílica y bueno aquí ya sacudimos muy bien quedó pues quedó bonita y aquí vamos a empezar a hacer una tercera dimensión van a hacer una rosa solamente les voy a mostrar una para no hacer tan largo el vídeo de por sí se me hizo largo por eso es que está un poquito más adelantado más rápido porque la verdad se me hizo como de 20 y tantos minutos entonces solamente lo pude adelantar un poco y bueno estamos aplicando la perla dejamos que tome consistencia abrimos como si fuera un cajito y después a 45 vamos a ir aplanando lo estas rosas las estuve matizando con el color con el color blanco y un poquito de color rojo de la colección mate los acrílicos que estuvimos utilizando como les dije anteriormente posee fue el negro mate de mc fue el color rojo mate de mc fue el color blanco ese esa mezcla blanca de la colección crismas de fantasineos y fue el color brown light o un café ligerito de fantasineos todos colores vienen individuales y pues bueno aquí ustedes están viendo cómo estamos formando lo que es la rosa solamente estamos poniendo los pétalos recuerden no empalmar los pétalos unos arriba de otros porque si no se les van a ver como tortillitas y pues en vez de verse una rosa se va a ver un kilo de tortillas chicas entonces aquí vean cómo es que voy abriendo recuerden siempre matizar cuando tengan oportunidad si ustedes quieren ver su trabajo más bonito matizar lo que son las perlitas con colores más claros o un color más el color más oscuro para que su tercera dimensión agarre un poco más de pues de volumen o de profundidad aquí solamente estamos decorando vean las otras rosas que le hice le hice una al un lado a un costado y después le hice otra casi en punta aquí estamos aplicando los este los cristales en color oro y en color rojo para darle un poquito de pues sí de brillo a esta uña aplicamos un swarovski número 5 en área de punta tornasol y aquí a continuación vamos a estar decorando las el área de cutículas recuerden que yo el área de cutículas ustedes en todos mis vídeos van a ver que yo las decoro porque a mí es donde más me gusta decorar o más más me gusta poner las piedras los cristales suvaroskis o pues si lo que yo ponga estamos aplicando puro suvaroskis del número 5 este puro cristal y solamente es un suvaroskis del número 5 lo estamos aplicando hacia un lateral de la cutícula solamente en esta ocasión va a llevar de un lado no va a ir no van a ir alrededor de la cutícula alrededor de la cutícula creo que los puse en otra de las uñas pero bueno aquí ya vamos a poner el finish gel recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos compartirlo en sus redes sociales para que más gente se llegue a acercar a este canal dejarme un super like si les ha gustado este vídeo este diseño déjame sus comentarios qué peticiones quieren o qué colores quieren ver aquí en el canal y yo con mucho gusto se los estaré este haciendo y este qué más les puedo decir pues los invito a que me sigan por instagram estoy como divo guión bajo neos estamos en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es mi link a mi página de instagram para que vean las fotos que vamos a estar viendo aquí en el vídeo y bueno ya me lo les enseño el resultado esperando que les haya ayudado mucho con este vídeo que les haya gustado mucho que perdí ya tengan una idea para estas temporadas y bueno este es el resultado final chicas vean qué bonitas quedaron déjenme saber en los comentarios si se las pondrían si les gustó la decoración cómo es que quedaron la verdad a mí me gustaron bastante me gustó mucho 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 y espero que también a ustedes no se les olvide suscribirse y darle un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y dejarme su super like si les ha gustado este vídeo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos a la próxima chayito valdez y